Festejando los primeros 23 años de nuestra Biblioteca Popular Municipal Nicolás Antonio Petkov, fuimos a la cuadragésima cuarta, o cuadragésimo cuarto encuentro de la Feria del Libro, que se realiza en Buenos Aires, en el predio de la Rural, e invitados por la CONAVIP, que es la Comisión Nacional de las Bibliotecas Populares. Así que bueno, fuimos con Olga a la bibliotecaria, son tres días muy intensos porque con actividades y fundamentalmente la compra de libros. Este año pudimos comprar 333 libros. De todo tipo, muchos infantiles, juveniles, también tenemos novelas para los mayores y los jóvenes. Y también tenemos muchos libros, como hay tres profesorados acá, tanto en la parte de pedagogía, como también los de autoayuda, que nos solicitan mucho. Muy variados, como ustedes pueden ver, que están en exhibición. De lo que van solicitando los socios y de lo que nosotros también vamos leyendo y nos vamos enterando que han salido y que les pueden interesar. Y también de lo que les podría interesar a los del profesorado. Por supuesto que no siempre podemos cubrir todas las expectativas, pero tratamos, sí, de, sobre todo Olga, que conoce a los usuarios, ¿no es cierto?, de darles los gustos, ¿no?, en la medida de nuestras posibilidades. Así que, bueno, es variada la compra. Nosotros esos tres días de compra, se compran los libros al 50%. Por eso podemos comprar esta cantidad, ¿no es cierto? Un poco esto que decía, el mayor porcentaje de los fondos es de la donación que le hace la Conavib. ¿Pero ustedes llevan recursos propios también de la biblioteca? Claro, o sea, la Conavib nos envía un subsidio. Nos envía un subsidio general durante, para todo el año, un subsidio especial para ir a la feria y además el dinero de la cuota de los socios. Por eso es tan importante que la gente se asocie, porque con ese dinero también no solamente sirve para el mantenimiento, sino que también para comprar libros. Nosotros llevamos fondos, esos tres fondos. Así que, bueno, es el subsidio de la Conavib, del subsidio general también llevamos, y llevamos dinero, fondos propios, digamos, de la parte societaria. Bien. Así en líneas generales, algunos detalles que quieras comentar, porque sé que además de esta compra de libro, digamos que es la frutilla del postre, hay todo un recorrido que ustedes han podido hacer, que es muy enriquecedor también para ustedes como personas que están aquí frente de la biblioteca, que son estas capacitaciones. Claro, nosotros hay distintas posibilidades de, además de comprar, asistir a conferencias, a presentaciones de libros, la charla inaugural, que también siempre es muy enriquecedora, y paralelamente también nosotros recibimos el beneficio de que una persona, en este caso fui yo, que voy siempre con Olga, nuestra bibliotecaria, al encuentro internacional de narradores. Entonces participé de talleres de narración, que es lo que a mí me gusta, es mi debilidad, y entonces me dan una serie de elementos que voy incorporando, ¿no es cierto?, y que me gusta transmitir a los docentes, a las mamás, cuando se acercan acá y cuando hacemos lectura de cuentos.